El IBEX 35 se deja alrededor de un 1,4% a estas horas de la sesión. El resto de plazas europeas descienden también en torno a un 1%. El selectivo español ha llegado a caer este lunes alrededor de un 4%, pero se ha recuperado prácticamente al mismo tiempo que se ha conocido que el número de fallecidos en España por el coronavirus ha descendido muy ligeramente. Eso sí, porque las cifras continúan siendo tremendas. Este fin de semana se han endurecido las medidas contra el virus aquí en España y también en Estados Unidos, donde Donald Trump ha anunciado que amplía las medidas para afrontar la enfermedad hasta el 30 de abril. Los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo ligeramente. Recuerden que esta semana va a haber datos macroeconómicos muy importantes, esos PMI, manufactureros y servicios, que pondrá en evidencia hasta qué punto el coronavirus está afectando a la economía. En cuanto al petróleo, va a atacazo en el petróleo, especialmente en el Wex, Texas, que ha caído a niveles que no se veían desde hace 18 años por debajo de los 20 dólares barril.